Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis donde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, hoy vamos a hacer un vídeo bastante curioso. Ya sé que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo sin cesar vídeos de reacciones y otros tantos vídeos de lore. Pues bien, hoy vamos a hacer un crossover. Vamos a unir estos dos conceptos y vamos a hacer una reacción a un vídeo de lore de Batividia. Nada más y nada menos. En este vídeo vamos a ver el lore, la historia de los semidioses. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Vamos a escuchar a Batividia y tranquilos, que he puesto los subtítulos y son totalmente fidedignos, totalmente claros, muy bien traducido en este sentido. Y junto a la historia que le está contando, lo que voy a hacer yo no es reaccionar a la misma, sino completarla, desmentir o confirmar cositas que vaya diciendo. Es decir, completar mucho más la historia que va a contar Batividia, siempre que le falten cositas. Si no le faltan, pues nada. Si hay alguna teoría de por medio, también la comentaremos. ¿Ok? Es decir, vamos a completar. Simplemente ese es el resumen. Vamos a darle caña, vamos a ir viendo la historia de los semidioses. Vamos a ver qué nos tiene que contar Batividia. Y vamos a ver cómo podemos mejorar un poquito este vídeo. Y también, como no, si vosotros tenéis alguna otra teoría o alguna otra cosita que queráis comentar. Por eso está la sección de comentarios, ¿ok? Para que pongáis vuestro punto de vista, que yo lo leeré encantado. También deciros que tendréis el canal de Batividia aquí en la descripción del vídeo, por si queréis pasaros y darle todo el amor posible. Aunque creo que todo el mundo lo conoce. Sin más, vamos a darle cañita al vídeo. Yo voy a estar callado, tranquilos, que no voy a molestar. Si acaso, si veo que dice alguna cosita que a mí no me cuadre, sí que pausaré el vídeo y lo comentaré. Y luego, al final de cada uno de los semidioses, iremos comentando lo que ha dicho. Y si tengo que añadir algo o si no, ¿ok? Vamos a darle caña entonces, ¿ok? Al lío, venga. Los nombres están traducidos un poquito así, pero se entiende, claro, ¿no? Pobrecita. Vale. Vale. Vamos a hablar en este vídeo de quiénes eran realmente los semidioses antes de que Marika hiciese su historia con el anillo de Elden, ¿ok? En su época gloriosa. Eso me llama mucho la atención, me gusta mucho. Vamos a ver qué tal, vamos a ir uno por uno. Vamos a ir viendo, como siempre haré pausas cuando tenga que añadir algo. Pero por ahora, vamos a ver lo que pasa. Creo que empieza por Godwin. Antes de que se convirtió en este maldito, Godwin the Golden fue bastante la figura heróica. Estaba nacido de la unión prometida entre el señor Godfrey y la reina Marika. Y ha logrado gran renuncia por su honra en una de sus guerras, al menos. Tipo, valiente. Esto es totalmente cierto. Hasta ahora nada que añadir. Ya habéis visto, si habéis visto mi vídeo de Dolores de los Dragones, al fin y al cabo, atacaron Leindel. Grand Sax fue el primero que atacó. Se supone que es el dragón más fuerte, más poderoso, justo por debajo de Placidus Sax, que es el señor de los dragones, obviamente. Pero este era el primero. Mucha gente dice que Fortisax es el dragón más poderoso porque se le llama la roca más poderosa, pero para nada. Grand Sax era el más fuerte. Lo que pasa es que Leindel supo defenderse muy bien. Godwin supo defenderse muy bien. Y realmente, aquí Grand Sax hizo algo muy importante que no mucha gente tiene en cuenta cuando juega en el juego. Y es que realmente Leindel era la capital del reino que nunca había sido, por así decirlo, invadida. Nunca se había podido derribar esos muros. Nunca. De ninguna forma. Y sin embargo, viene Grand Sax y ¡pop! Se acabó la historia. Hicieron frente contra él. Pero que lo hizo, ¿eh? Que al final él rompió esos muros. Poca broma. El comienzo. Y comenzó la guerra contra todos los dragones. Y comenzó la guerra contra todos los dragones. Aquí, al final y al cabo, lo que no se nos cuenta es que, claro, como ese fue, digamos, el primer arretimiento que tuvieron los dragones. Es contra la capital del reino. Ya sabéis por qué. Los dragones se sentían amenazados. Ellos habían estado reinando en toda la zona de las tierras intermedias. Y de repente, se forma la Orden Dorada. Y se supone que la Gran Voluntad es la que va a comenzar a reinar. Esa deidad. Entonces, los dragones están siendo amenazados. Básicamente. Oye, estamos reinando nosotros aquí. Y ahora venís vosotros. A quitarnos el puesto. No, ni mucho menos. Comienza la guerra así. Y como esa guerra va durando. Va durando y va durando. Lo que hacen los soldados de Leimdall es que dicen, vale, ¿cómo podemos combatir a estos dragones? Convirtiéndonos en ellos. Tomando sus armaduras. Con escamas de dragón. Sus armas también. Con uñas de dragón. Al fin y al cabo, combatimos el fuego con el fuego. Por así decirlo. Está bien. Aquí ya fueron derrotados. El dragón más poderoso. La traducción fallaron una vez, pero se entiende bastante el contexto. ¿Verdad que sí? El contexto de lo que se está contando se entiende bien. De todas formas, yo iría aclarando algunas cositas y no queda clara. Pero bueno, hasta aquí todo bien. Forty Saks es el dragón más majestuoso. Después de Gran Saks, obviamente. Y aquí fue donde él luchó contra Godwin. Cayó derrotado. Pero Godwin lo dejó vivir y se hizo amigo de él. Y todo indica. Esto es más teoría que otra cosa. Pero todo indica realmente que fue por respeto mutuo. Eran tan buenos guerreros y tan honorables ambos. Que se dejaron, digamos, esa especie de... Se formó esa especie de amistad entre ellos por lo buenos luchadores que eran. Por ese respeto tan grande. En ese momento, se supone que por esa amistad surgida. De repente la mentalidad de la gente que vivía en Laindel cambia. Y dice, ok. Los dragones ya no son enemigos. Se respetan aquí a nuestros líderes. Y se empieza a generar el culto hacia el dragón. Al fin y al cabo, se les trata de seres majestuosos. Quieras que no. Ahí está. Nace el culto a los dragones. Ahí está. Lanzax. Ahí está. Al final lo que pasa. Eso bueno. Ya sabéis. Lanzax se hace como era más sacerdotisa. Se incluso toma forma humana. Y se hace la líder del culto a los dragones. Al fin y al cabo, le venía muy bien. Y los dragones entienden una cosa. No tienen por qué luchar contra el árbol aureo y su culto también. Es decir, que ambos cultos pueden convivir tranquilamente. Mientras no se pisen. Todo guay. Todo bien. Todo esto fue gracias a Godwin. Que al final, él supo hacer germinar esta amistad con Forti-Sax. Ahí está. Pero ahora, vamos a hablar de Morgoth y Moog. Ojo, cambiamos. Los dos malditos. ¿Qué es un presagio? ¿Qué es un augurio? Omen es un adulto acusado. Se ven como impuro. Como nacen con hornos en el cuerpo y el face. Cuando esto se hace. Lo correcto que hacer, al menos culturalmente. Es cortar los hornos del omen. Vale. Os digo más. Os añado un poquito más. Cierto. Los presagios. Los augurios. Como se les está traiendo en el juego. Son básicamente bebés. Que nacen con cuernos. Y esto. Y con la piel así como la veis. ¿Vale? Como si estuviesen. Pues eso. Podridos ya de nacimiento. Y lo que pasa es que esto se les trata como apestados. ¿Ok? Lo que se intenta hacer al principio. Es cortarle los cuernos. Por eso veis aquí justo el diseño que tienen los augurios. A los que se le han cortado los cuernos. Salvo algunas excepciones. Los que se han podido. De alguna forma ocultar. Que por eso los veréis con cuernos todavía. Y Morgoth y Moog. Porque estos dos son excepciones. Excepciones. De que son hijos. De deidades. Entonces. Con ese estatus de semidioses. Digamos que tienen. Ese pequeño beneficio. Pero solamente ese beneficio. Ningún otro más. Van a seguir siendo encerrados. Encarcelados. Y de ahí que cada uno. Tome camino totalmente diferente. Con su futuro. Ahora lo veréis. Ahí se lo cuenta. Que mueran todos. Claro. Si. vale, aquí no se ha traducido nada pero os lo comento yo también la orden dorada lo que hace es que como estos son apestados a algunos en concreto a algunos pocos elegidos se les da una espada básicamente un artilugio de hierro y se los pone a defender a defender la capital ya que son unos apestados por lo menos servid como carne de cañón básicamente, pero con la idea de que en un futuro esa arma se le quitaría ya está, algunos de los augurios estos mueren en el proceso de quitarle los cuernos, pero los que sobreviven si los ven lo suficientemente poderosos o fuertes se les da ese arma y se les pone a defender y ya está, vale también se dice que algunos ven esos espíritus malignos en sus sueños y ya llegan los asesinos de augurios ahí está el primer, uno de los primeros asesinos de augurios esto es algo que es curioso porque este asesino de augurios disfrutaba mucho tenía que incluso rociarse con un perfume concreto para calmar sus ansias de su trabajo de coger a esos recién nacidos augurios recién nacidos y cortarle los cuernos porque es un poquito ya sabéis turbio todo pero bueno al fin y al cabo los asesinos de augurios tenían una misión concreta que era eso coger y rastrear y cazar a todos los augurios que iban naciendo porque al fin y al cabo los augurios ellos querían sobrevivir ante todo y iban naciendo más augurios más pequeños augurios por ende tenían que la orden de orada tenía que hacer algo contra ellos entonces se crean se generan los asesinos de augurios para hacerle frente digamos que para que como son tratados como algo apestado como una plaga había que exterminar y controlar esa plaga algunos en concreto si los utilizaban como defensa de la indel porque eran lo suficientemente poderosos y eran carne de cañón usables básicamente de usar y tirar pero también había que controlar el número de augurios que había por ende los asesinos de augurios tenían bastante trabajo casi siempre pero sin embargo si nace la realeza ahí está vale antes de hablar de por qué realmente se les considera malditos qué es lo malo en ellos en realidad aquellos augurios presagios augurios que pertenecen de alguna manera a la realeza sí que se les encierra a esos no se les caza y se les permite mantener sus cuernos es un gesto muy bueno ¿verdad? mantenerlos encerrados wow increíble pero vamos es un gesto que para la orden dorada es como algo bueno tomad por lo menos por lo menos os permitimos vivir y nos tocamos pero estáis encarcelados claro claro lo maneja todo con la orden dorada no pueden volver a la orden dorada para la retención y son decidos para ser nacidos fuera de su gracia pero por qué la orden dorada desavue la orden dorada es difícil de decir pero mi teoría es que tiene que ver con el crucible ahí está lo ha dicho oye por ahora va muy bien batiría los mismos goten como se le llama vale esto es fácil de explicar vale a ver esto se explica es fácil al principio ya sabéis que el árbol primigenio este crisol era respetado y venerado pero luego surge el árbol aureo también se habla de que el árbol es una especie de parásito del crisol pero que en realidad está evolucionando la orden dorada está evolucionando y donde en un primer momento incluso los caballeros del crisol eran respetados ahora se les está como que apartando y ya sabéis que los caballeros del crisol se destacan sobre todo por sus armaduras con cuernos al fin y al cabo lo que se está hablando es que esta sangre que nace del árbol del crisol del árbol primigenio vale se está empezando a ver por eso depende de tu perspectiva a ver como algo repudiable por ende todos aquellos que nazcan de ahí o que tengan algún signo de este estilo tipo plumas también como los misbegoten y demás son seres que empiezan a tener que ser apartados de la sociedad incluso perseguidos cazados y matados por eso básicamente vale aquí tenemos a los zampaeses que es uno de los casos efectivamente antes de comenzar a ver esto vale yo voy a explicar lo que la historia como yo la veo vale y luego vamos a ver si Batibi ya lo dice esto lo siento pararme aquí pero eh Morgoth y Morg hermanos gemelos vale nacen malditos augurios una pena con ellos pero los encierran obviamente los encarcelan de ahí los grilletes vale que son para encarcelarlos y que nadie pueda verlos a ellos ni ellos puedan escapar es como digo un gesto incluso de bondad por la orden dorada ya que sois miembros de realeza al menos os permitimos esto ambos al final tienen puntos de vista muy diferentes Morgoth vale sigue pensando que la orden dorada es una orden magnífica vale su familia al fin y al cabo y hay que defenderla Morg sin embargo empieza a tener cierto odio hacia esa orden dorada ambos piensan que su sangre es el origen del problema de por qué están ahí su sangre maldita Morgoth la rechaza él piensa sí que estoy maldito pero quiero quiero solucionarlo quiero de verdad ser alguien respetado alguien a quien veneren en la orden dorada por las buenas quiero decir Morg sin embargo dice yo no rechazo mi sangre maldita por qué tiene que ser maldita lo mismo son ellos los malditos lo mismo hay que hacer algo contra ellos que me han encerrado aquí o sea Morg toma el camino del odio y la venganza y Morgoth toma el camino de intentar mejorar aquello por lo que ha sido encerrado intentar hacer ver que él es válido que él vale para todo vale para todo lo que se supone que un miembro de la realeza está o debería estar hecho ok aquí Morg se encuentra con una deidad la madre sin forma espérate que aquí con Morg ha pasado muy rápidamente es que aquí se ha avanzado mucho hay que completar un poquito más la historia de Morg Morg estaba también encerrado como digo él tenía esa ira contra los suyos muy interiorizada y de repente en esa cárcel se encuentra con esta madre sin forma es una deidad ella es una deidad que utiliza la sangre como medio para comunicarse su fuente de poder es la sangre y hace un pacto con Morg por así decirlo ella le dice a ver a ti te tienen aquí encerrado te tienen apestado por tu sangre maldita yo sin embargo te voy a acoger como esa madre que te está rechazando y aparte si te acoges a mí te voy a dar un poder inimaginable Morg obviamente acepta y de ahí se forma esa sangre junto al fuego que nos puede lanzar él en su combate así que Morg consigue escapar gracias a sus nuevos poderes y se va se retira hacia Nocrom esta ciudad que está abandonada totalmente y por eso en ese panteón es donde él se aposenta y comienza el origen de la dinastía Mowin el nombre de Mowin simplemente es un nombre que le pone a él pues son mis sucesores o mis acólitos y ya está forma ahí un culto ese culto dedicado a la sangre con la madre se informa como esa deidad que tiene ahí por encima que los está acompañando que los está protegiendo la idea de esta madre es la de reinar obviamente como una deidad que va a reinar por encima o intenta reinar por encima de la voluntad divina ¿vale? de esta voluntad de la gran voluntad entonces ¿qué pasa? que para ello necesita como no igual que la gran voluntad necesita a Marika y a su consorte como no Godfrey que luego fue Radagon aquí pasa lo mismo necesita a Maw pero necesita una deidad que tenga muchísimo poder bueno una deidad un semillós que tenga muchísimo poder y ese es Miquela Miquela tal cual así que ahora veremos la historia de Miquela y entenderéis todo esto lo que hace Maw es coger raptar a Miquela y lo rapta en un punto en un estado que está evolucionando Miquela está pues eso en un capullo porque es así porque está evolucionando en un plano superior en ese estado lo recoge Maw y intenta él está intentando hacer que evolucione a través de la sangre pero sin conseguirlo Miquela rechaza lo que está pasando ahí ahora lo veremos ya digo pero bueno en esencia Maw está justo ahí en ese momento de crear su dinastía lo que quieren es crear una orden que sea superior a la orden dorada y reinar ellos sobre la gran voluntad y sobre la orden dorada eso es lo que quiere con la madre sin forma ¿ok? de hecho su ataque el que hace Maw el Nihil famoso Nihil lo que hace con su tridente realmente es ponerse en contacto con la madre sin forma y extraerle su sangre su sangre que hace el efecto que estáis viendo en el campo de batalla lo que pasa es que nosotros no la vemos porque al fin y al cabo es una deidad que es invisible pero lo que hace básicamente es coger la sangre de la madre sin forma y tirarla sacarla al plano que nosotros estamos combatiendo para dañarnos eso por un lado eso es de Maw vamos a ver ahora Morgoth ahí está efectivamente si ya espera un momentito esto hay que completarlo muchísimo más muchísimo aquí Bativida creo que está resumiendo mucho pero mucho mucho a ver Morgoth de igual manera Morgoth parece que consigue huir de su encarcelamiento consigue huir cuando Laindel está siendo asediada la gran devastación ya sabéis Morgoth lejos de actuar como su hermano Morgoth él sigue pensando que realmente su familia es la Orden Dorada y todo lo que la Orden Dorada ha hecho ha dictaminado es algo muy bueno por lo que él cuando consigue liberarse llega a una ciudad totalmente devastada y él toma las riendas él se proclama el nuevo monarca e intenta gobernar intenta arreglar todo lo que se está haciendo todo lo mal que se ha hecho mientras los hermanos Radan Malenia están combatiendo entre ellos por buscar poder por las runas que ya sabes y tal él no Morgoth se queda en la ciudad para protegerla para intentar subsanar todo lo malo que hay por eso tanto Morg como Morgoth al final la gracia divina los abandona porque han nacido malditos pero en este punto el árbol áureo ve que realmente Morgoth lo está haciendo bien se está involucrando con la protección de la capital y se está dando por esa orden dorada lo está dando todo de sí por esa orden dorada por lo que vuelve a concederle la gracia divina a Morgoth vuelve a recuperarla pero que es lo que pasa cuando nosotros llegamos a su combate es que esto es muy curioso él está viendo los tronos y está diciendo todos los traidores porque al fin y al cabo estáis abandonando la vuestra capital estáis abandonando vuestras labores de hijos de para combatir entre vosotros cuando aquí lo que hay que hacer es defender todos a una por la familia como Vin Diesel como Toretto por la familia es así pero entonces pasa que nosotros combatimos contra él nuestro sin luz combate contra él y llega a su segunda fase y cuando entra en segunda fase no sé si os dais cuenta de que Morgoth se lamenta por tener que utilizar su sangre él considera que su sangre sigue estando maldita que no es digna de la orden dorada de su propia familia por ende tiene que utilizarla le da esos poderes extra necesita sacar su poder buscar ese ultra instinto de repente que lo haga más poderoso para combatir contra nosotros que nosotros realmente lo que queremos es llegar al árbol aureo y quemarlo por lo que él tiene que pararnos sí o sí y por eso tiene que sacar ese poder y él se lamenta de romper los tronos que tiene alrededor diciendo lo siento de verdad pero tengo que hacer esto si quiero detener a este sin luz es una pena y luego Margit porque hay un Margit y no un Morgoth la primera vez que nos encontramos al acceder al castillo lo tormentoso porque Margit es esa imagen de Morgoth como fue Morg también que tenemos ese Morg en las catacumbas pero con ese nombre para evitar como para que haya sido de una forma un tanto sutil esquivar su condición de maldito él se avergüenza él como Morgoth como el augurio nacido de de la realeza pero como un maldito se avergüenza de su propio nombre por lo que crea una imagen que se llama Margit como para que lo confundan como para que digan ah no es él una forma de defenderse al fin y al cabo Morgoth se avergüenza de haber nacido con esa sangre maldita pero quiere hacer todo lo posible cualquier gesto para que vean que es buen rey buen monarca y de hecho se gana su gracia lo que pasa es que llega a nuestro sin luz y lo revienta patatas pero básicamente esa es la historia de estos dos por eso que de mucha pena al final Margit Morgoth da mucha penilla pero bueno continuamos en el ore de Malenia y Miquela logramos esto muy bien los tres hijos de Radagon y Renala ahí está que ganaron el título de semideideide cuando Radagon se hizo el consorte de la reina Marika vale Marika como si era una deidad pues alguna semideidad ya está ya hizo armadura se le parece a la de Godfrey es una imagen si la hechicería ahí está efectivamente por el otro bien Radagon comenzó a crecer básicamente por su nuevo estado de semidios puede ser y entonces por eso estudió la magia gravitacional en un primer momento él como hijo de Renala iba sí o sí a aprender de joven la hechicería estaba porque los Kari eran así tal cual pero él se inclinó más por la magia gravitacional simplemente por esto porque él quería seguir cabalgando a lomos de su caballo guión amigo que creo que se llama Leonard por cierto esto no se dice en el juego pero en los archivos del juego creo que sale se llama Leonard tampoco es relevante y por eso estudió esta magia gravitacional obviamente lo que os había dicho al principio tiene toda la razón Akibati él aunque era hijo de Radagon tenía una admiración total porque Radon siempre se inclinó más por el por el ámbito de la batalla de hecho los soldados de Radon eran soldados de los cuales no se conocía debilidad alguna de los feroces que eran los buenos que eran en el campo de batalla y Radon realmente estaba también inclinado a tendría que estar o creo esto es una teoría mía como que lo estaban obligando un poquito a tirar más por la hechicería también como que tú eres muy buen guerrero pero tienes que estudiar también tú muchas armas muchas armas pero estudia estudia y al final él sentía tal admiración por Godfrey que su armadura de Radon es similar o una imagen similar a la del gran Godfrey ¿ok? efectivamente el señor del abasto se supone esto es cierto vale la magia de Radon fue enseñada por este señor de alabastro estos señores se supone que venían eran de ya veremos el lore del tema de las estrellas y por qué querían impactar contra las tierras intermedias y demás y se supone que estos señores estaban en contra de la orden dorada pero este señor en concreto de alabastro no este señor tomó a Radon como su pupilo discípulo y le empezó a enseñar cosas muchos dicen que fue por obra de Rani como que Rani lo dejó por parte de su plan yo creo que simplemente es un señor de alabastro que fue en contra de su propia raza y enseñó a Radon y cuando sus lecciones fueron completas Radon aceleró estas palabras maravillosas gracias por tu tutelage por ahora puedo desafiar las estrellas y por supuesto él conquistó las estrellas y las mismas constelaciones serían detenidas por su fuerza pero por supuesto tienes que preguntar por qué por qué era necesario conquistar las estrellas en el primer lugar tengo un par de teorías la teoría es que se hizo en la defensa después de todo yo creo que sí esa es la mejor teoría sí 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 vale aquí es que no se ha traducido todo pero bueno ya lo comento yo sí es cierto que al final a Radon se le dio esta misión de enfrentarse a las estrellas las estrellas al final querían invadir también las tierras intermedias y por eso que veamos los meteoritos que se convirtieron en las bestias de las estrellas incluso los astels que son únicamente esto seres que querían invadir las tierras intermedias Radon como tenía esos conocimientos de magia gravitacional desafió a las estrellas y las mantuvo digamos que las paró y así no les permitía que se moviesen digamos que las dejó en pausa es que es eso parece muy cutre pero es así las dejó en pausa totalmente y las mantenía ahí quietas totalmente con su magia gravitacional Radon estaba intentando proteger a Celia su hogar el que había sido su hogar realmente y por ende también estaba protegiendo indirectamente las tierras intermedias del azote de las estrellas de las estrellas Ah, ahí está. Tiene cierto sentido. Hasta ahora creo que las dos teorías se acompañan una a otra, ¿eh? Al fin y al cabo, sí, que puede que un gran señor de la noche desafiase la gran voluntad y la gran voluntad dijese, no, aquí las estrellas no tienen nada que hacer en mi tierra. Así que, por eso, Radan, al fin y al cabo, como está más pegado a Gran Godfrey, a su rama de la vertiente de la Orden Dorada, que al de la Luna, que al fin y al cabo de Renala es su madre, pues dijo, yo esto lo paro si hace falta, todo para servir a Godfrey, que al final es mi ídolo, soy su fanboy, como ha dicho aquí Batividia, y lo dejó así tal cual. Creo que también las dos teorías van de la mano, realmente una de otra, al fin y al cabo, y por eso Radan está manteniendo a las estrellas tranquilitos. Los Nox se tienen que aguantar, los Nox están esperando que llegue esa lluvia de estrellas. Como está pasando también con el tema de Mox y la Madre Sin Forma, que también quiere gobernar. Aquí es una guerra continua de deidades que quieren gobernar las tierras intermedias y cada una está intentando hacer lo suyo para gobernar. Especialmente para el resto de su familia de Carrion Royal. Déjame explicarlo. La feita de la Carrion Royal Family es guiudida por las estrellas, como es la feita de Lady Rani, el primer heredero de la Carrion Royal. ¡Ay, Rani, Rani! Pero General Radan es el conquistador de las estrellas, que se acercó a las constelaciones que se acercó a sus movimientos en una victoria. Y así, si el general Radan se acercó a las estrellas, las estrellas se acercó a sus movimientos en una vez más, como se acercó a Lady Rani. La princesa Rani era la hija de Radigan y Rinala, y la hija de Radan. Interesante, si miras su cuerpo de su verdad en la torre divina, parece que podría haber también adquirido el cabello de Radigan. Sí. Rani se inclinaba más hacia Rinala. La casa de Carrion tiene esta historia histórica, una que parece que va a volver a los astrólogos. En la maná de Carrion, encontramos uno de sus hermosos, la espada de la noche y la flama. Sí. Digamos que los astrólogos eran los predecesores a los hechiceros de hoy en día. Eran unas primeras versiones de los hechiceros, al fin y al cabo, como la magia proviene de las estrellas, o sea, toda la magia, toda la hechicería de las tierras intermediales proviene de las estrellas. Pedras refulgentes, como ya sabéis. Los astrólogos, al fin y al cabo, estaban en contacto directo con las estrellas, Rinala una de ellas, y por ende, de ahí entendían y comprendían y aprendían el tema de hechicería. Importante. Rani, lejos de su hermano Radan, ella sí que estaba mucho más pegada a esta rama de hechicería, mucho más pegada a su madre que a su padre y a Godfrey y demás. Rani no quería saber nada, y ahora lo veremos un poquito más, espero. Del tema de Orden Dorada, Márica, Gran Voluntad, eso, vaya, se la asoplaba todo eso. Así es como Rinala estableció la Casa de los Karia. Al final, porque la luna siempre, Miyazaki esto lo sabe, lo tiene claro y lo acoge siempre desde, la luna se asocia siempre a la mujer, y por ende, la Casa de los Karia iba a estar regentado por una mujer. Radagon realmente iba a ser el segundo de a bordo en esto, en el matrimonio de Radagon Renala, en el tema de quién iba a gobernar la Casa de los Karia y tal, iba a ser ella. Radagon iba a estar siempre en una segunda posición, estaba, era el consorte, por así decirlo, él era el secundario. Sí, Rinala era la punta de lanza de todo. Vale, un momentito que esto nos ha traducido, básicamente que Renala acogió a Rani de la mano y se la llevó a ver a la luna. La luna, al fin y al cabo, es otra fuente de poder, igual que las estrellas. De hecho, es la fuente de poder, se supone, la máxima fuente de poder. Lo que pasa es que Rani vio otra, una luna algo más oscura y fría. La luna oscura, es esa, ¿vale? De hecho, ahí veis las dos lunas, ¿vale? Como que Rani estaba viendo una versión diferente de la luna de su madre, una fuente de poder diferente a la de su madre, más oscura y más fría. La pufanera, y que la tomó también como pupila. Es que esta, esta personajilla que estáis viendo, no es Rani. O sea, el diseño, no es el del cuerpo de Rani. El cuerpo de Rani lo tenemos en la torre, ¿vale? Esta es la bruja de la nieve. La bruja que tomó a Rani como pupila. Y la que le enseñó toda la hechicería que sabe Rani. Es que esto lo confundimos, pero para nada. Ella no es Rani, Rani es la que está en la torre muerta, ese es su cuerpo. Este es básicamente el cuerpo de la bruja de la nieve. Que la admiraba, obviamente, la admiraba. La mentora secreta de Rani. Espérate un momento antes de hablar de las lunas. Esto me lleva a una conclusión. Y es que realmente, por un lado, Renala estaba intentándonos enseñar a Rani la hechicería de la luna. ¿Vale? Y de las estrellas. Ok. Pero por otro lado, Rani se encontró con esta bruja de las nieves. Y, en secreto, esta bruja empezó a enseñarle algo que le gustaba mucho más a Rani. Le atraía mucho más. La hechicería de hielo y de la luna oscura. Y eso no lo sabía Renala. Curioso, ¿eh? O sea, estaba ahí bajo manga. Me encanta. I think the moons kind of act as guides. The lost black moon of Noxtella, for example, was the guide of countless stars. What's more, Rani and Renala were heavily influenced by their moons. Rinala's moon bewitched the academy that she became the head of. And Rani's dark moon, for its part, also imparts wisdom and leads a voyage in the Age of Stars ending. They could even be outer gods. And yet, for all of this guidance, Caria and Leonia as a whole have experienced steep decline. Eh, al fin y al cabo, a ver, las dos lunas, sinceramente, el tema de las dos lunas son realmente, dice, pueden ser incluso dos deidades. Yo pienso, yo opino, también teoría, que ambas lunas son iguales, son dos caras de una moneda. Siguen siendo una moneda, pero dos caras diferentes. Una más oscura, otra más dedicada a la hechicería, digamos, pura. Una más a la hechicería, un tanto más secreta, más de oscuridad, ¿no? Esa hechicería oscura. Pero básicamente son iguales, solo que diferentes en ese sentido. ¿Ya? ¿Aquí acaba? Pero, ¿en serio? Ahora va a hablar de Ricard, porque es lo que veo. A ver, un momentito, pero aquí hay de Rani que hablar bastante más. Por lo menos ahora mismo, el tema de Rani y su plan. Ya sabéis que, vamos a dejarlo justo donde lo ha dejado, vamos a empezar donde lo ha dejado Bati, porque realmente es un muy buen punto de partida. Cuando la casa de la oscaria ya cae en declive, ¿vale? Se empieza a cuestionar que Renala sea una buena reina. Y en ese momento Radagon la abandona, la deja. No del todo de malas maneras, porque le deja un recuerdo que es el huevo. Pero vamos a centrarnos en la historia de Rani para no ampliar esto muchísimo. La abandona y se va con Marika. Todo parece indicar que por esto, por este gesto, al final Renala recae en esa depresión y la vemos que está la pobre. Ya su reinado acaba totalmente. Esa gran reina y madre acaba siendo una persona que está en lo peor. Está en lo peor. Y Rani lo ve. Rani no quiere saber nada de la orden dorada. Y con este gesto de Radagon parece que inicia, parece que todo esto es lo que inicia, la noche de las cuchillas negras. Rani empieza a cogerle un odio atroz a la orden dorada a Radagon, por ende a Marika. Por ende a la familia real de la capital de Leindel. Y a la gran voluntad, como no. Al fin y al cabo la gran voluntad va por un lado y a estos van por otro. Por ende puede ser que al ver que Radagon ha hecho lo que ha hecho con su madre, a ella se le despierte ese instinto asesino. Y aquí es donde ella descubre una cosa. Al fin y al cabo la orden dorada y el anillo de Elden dictan unas normas por las que la gente, toda la comunidad que forma las tierras intermedias, todos sus habitantes, tienen que regirse. Ellos no controlan sus vidas. La gran voluntad la va a controlar. Y la orden dorada a través de sus dictámenes, de sus normas, lo van a controlar. Y Rani dice no, no. Rani piensa, yo quiero que la gente sea libre. Que se dejen de árbol aureo, que se dejen de gran voluntad, que se dejen de orden dorada. Quiero que la gente sea totalmente libre. Y orquesta la noche de los Cuchillas Negras. Rani coge, asesina, coge al primogénito, al gran héroe, al Godfrey, gran héroe, y lo asesina. Volvemos a la historia de Godfrey. Lo asesina, lo mata. ¿Para qué? Ella es nombrada Empiria. Ahí yo creo que también empieza todo. Rani es nombrada Empiria. Es decir, una candidata a convertirse en señora del círculo. Y ella no quiere saber nada. Pero los dos dedos la eligen. Dicen, tú vas a ser Empiria. Los dos dedos ya sabéis que es básicamente un intermediario entre la gran voluntad y los habitantes. Aquellos que la gran voluntad habla y los dos dedos traducen para que todos lo entiendan. Entonces, los dos dedos dicen, ojo, Rani, que la gran voluntad ha dicho que tú vas a ser una Empiria. ¿Por qué sí? Porque Radagón se ha casado ahora con Marika. Has ganado tú el estado de semideidad, de semidios, y por ende puedes ser una Empiria. Ahora, ella no quiere saber nada de la gran voluntad. Ella no quiere saber nada de la orden dorada. Por lo que al final dice, no, esto tengo que acabarlo yo como sea. Y descubre la fórmula para evitar ser una Empiria. Y para eso es matarse a ella misma, su cuerpo físico. Para compensar tiene que acabar con el alma de otro semidios, que le tocaría a Godwin entonces. Entonces, orquesta la noche de los cuchillos negros, mata a Godwin, se mata a ella misma. Por eso vemos su cuerpo en la torre. Y por eso, al final, Rani se queda como un ente, un alma, ¿vale? Que luego posee al cuerpo, estáis viendo aquí, de esta muñeca que al fin y al cabo era una imagen de la bruja de las nieves y tal, ¿vale? Lo que quiere al final Rani traer es la era de las estrellas, donde realmente lo que hace es que quita de en medio, tanto la orden dorada como la gran voluntad, lo quita todo. Quita el anillo de Elden y provoca todo lo malo que a su parte es bueno. Bueno, los habitantes de las tierras intermedias quedan totalmente desprotegidos, sin órdenes a los que acogerse, pero ganan el ser completamente libres, dueños de su destino. Que ellos sean independientes, vamos a decirlos independientes. A parte, Rani, gracias a nosotros, a nuestro sin luz, se hace con una espada que es capaz de dañar a un dios y por ende puede matar a esos dos dedos que la están de cierta forma obligando a que tú eres una empiria, tú eres una empiria. Por eso, al final de la misión de Rani, la vemos sentada en sus dos dedos, ensangrentados, muertos por parte de ella, los ha reventado básicamente. Ya está, eso es todo, eso es todo así de fácil. No sé si hay algo más de Rani que comentar por ahora, salvo la teoría que todo esto puede estar la noche de los cuchillas negras, está orquestado por Rani, pero puede que incluso fuese orquestado a su vez por Marika. Porque ya sabéis que Marika se pone en contra también de la gran voluntad, ella está encerrada y causa la gran devastación, rompe el anillo de Elden porque está harta, está harta de lo que está viendo. Y puede que al final Rani fuese parte del plan de Marika. Y que sacrificase a su hijo Godric, perdón Godwin, tantos nombres iguales, Godwin lo sacrifica como para que ella tenga el poder suficiente para hacerle frente a la gran voluntad. Ha muerto mi hijo, entro en rage, entro en ira y puedo romper esa barrera que me está obligando de la gran voluntad, obligando a estar aquí, puedo ponerme en contra de ella. Y causar todo lo que causa, es una teoría que puede pasar. Y por ahora creo que para no alargar mucho más el vídeo lo dejaríamos aquí, ¿no? Con Rani. En principio eso, quiere básicamente que el ser vivo de todo esto esté en libertad, ¿vale? Y ya está, simplemente. Por eso también roba la runa de la muerte de Malika, es como ya sabéis. Porque al fin y al cabo lo que había hecho Marika en un principio quitando esta runa, era hacer que todo el mundo fuese inmortal y los estaba condenando. Como estáis viendo son zombies realmente lo que vemos en las tierras intermedias, no era nada bueno para ellos. Mucha gente tiene a Rani por alguien malo y no es malo. Yo creo que busca la libertad. Rikard. Rikard. Sí. Este era un Otsavider, ¿vale? Este era un Otsavider, ¿vale? Este iba por libre. A ver. Totalmente. A part of this blasphemy was opposing the Erdtree, which actually drew many knights to his banner, for Rikard believed in taking by force, just as the gods did, and clearly many believed that he would usher in a new age. The armor set of the Gelmir Knights reveals to us what were once very loyal soldiers. The crest of red feathers are there to symbolize Rikard's pedigree as Lord Radigan's son, and the emblem upon their chestpiece represents a lord who had lofty ambitions. However, as Rikard delved into the ancient secrets of Mount Gelmir, he came across the immortal great serpent, an ancient deity that aligned with Rikard's ambitions. Lo que no se ha traducido es que, básicamente, Rikard se metió en su mansión esta y se encontró con un dios serpiente, básicamente. El asesino de serpientes. The immortal serpent had lived for a long time, and so, there was also a weapon to kill it. Iglai. It had been designed long ago, as well. A serpent hunter. But it was too late. As the lord lost his dignity, so too did the knights lose their master. Not that it bothered Rikard. No, we can devour God together. Me encanta. Next, we need... Ya está. Ya eso es lo que he contado. Bueno, de Rikard no voy a hablar demasiado para no hacer este vídeo extremadamente largo porque tendréis el vídeo de Lore y lo tenéis en mi canal, ¿vale? Que lo hice yo. Pero Rikard en realidad era un outsider, era alguien diferente, era alguien que solamente quería su propia ambición. Y por eso que cuando llegó al monte Gelmir, estudió los hechizos de Gelmir y se encontró con esta serpiente. Esta serpiente que lo que quería era devorar el mundo. Una serpiente con un hambre atroz. Y que era inmortal, por ende. Por eso Rikard se unió a ella, al fin y al cabo, porque era la inmortalidad. Lo que pasa es que se volvió Tarumba. Y ya está, básicamente. De ahí que tenemos a Lady Tannis, una antigua bailarina que cuando Rikard estaba todavía bien, pues se enamoró, básicamente. Lo que pasa es que Rikard, como él quería... Él tenía esa ambición de convertirse en ser uno con la serpiente, devorador de mundos. Y al fin y al cabo se iba a corromper totalmente su cuerpo. Le dio esta poción del olvido. Le se la dio a Tannis para que ella cuando llegase el momento se la bebiese y olvidase todo lo que había vivido con Rikard. Lo olvidase completamente. Porque él quería convertirse en ese devorador de mundos. Y ya está. Tannis coge a Zorayas, como ya sabéis. La historia es que no tiene mucho que ver con esto que estamos contando de los semidioses. Pero básicamente Rikard estaba totalmente ajeno al resto de hijos. Él quería... Tenía su ambición, que ojito, poco, poco cuidado con él. Pero le importaba poco la orden dorada, le importaba poco la noche de las estrellas, le importaba poco todo lo demás. Era totalmente un outsider. Y ya digo, tenéis el vídeo entero para no alargarme demasiado en mi canal. Y aparte hablo de Zorayas. Escarabieni. Atentos que esto... Sí, muy bien. No. Vale, 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 vale A ver, importante esto Se habla, se comenta que por qué nacieron los dos malditos Esto se habla mucho de la antigua, ya sabéis Antigua cultura de los reyes, sobre todo europeos Que se casaban entre ellos, entre hermanos, entre primos Y por ende, por genética, al no haber variedad genética Al final nacían con deformidades Nacían mal, nacían mal, ya sabéis Y puede que se haga aquí una especie de similitud De como Radagon y Marika son la misma persona Los mismos Tener hijos entre ellos Daría como resultado esto Que los hijos estuviesen malditos Miquela, con la juventud eterna Estaba condenado a ser siempre joven un crío Y Malenia por otro lado con la pudredumbre Aunque se habla de que a Malenia Le afectó una antigua deidad Que muchos dicen que podía ser un antiguo escorpión Por la daga de escorpión Que le causó la pudredumbre porque quería Que llegase el día de mañana A ser, a construir un nuevo imperio Basado en la pudredumbre También otro dios que quiere su propio beneficio Que es el tema de podrir todo Bueno Sí, bueno, Gowry El arte que tiene Mati en su habitación At the end of the video Anyway So Malenia the Empyrean Was vulnerable to And afflicted by The Scarlet Rot There was said to be no cure to this And while fire And consecration Seemed to be Somewhat effective At warding it off Malenia would slowly lose Her physical self To the Rot Interestingly Old legends Of the Scarlet Rot Have persisted in the world For generations And we learn more about The Rot God From the Blue Dancer Charm The Dancer in Blue Representa a fairy Who, in legend Bestowed a flowing sword Upon a blind swordsman Blade in hand The swordsman sealed away An ancient god A god that was Rot Itself Specifically This god was long ago Sealed away In the stagnant water That is Downstream Of the Ainsale River Underground Que fue sellado aquí Where the Rot appears The Kindred of Rot Appears as well These are pests And servants Of the Rot Sirvientes de la Pudredum And now In the current age These are servants That have been For the Like veis Cada culto Tiene su propio sirviente O acólito Muy, muy definido Ahí lo veis For the Millennia Who Is their new goddess So This blind swordsman With the flowing curved sword Actually went on To become Millennia's mentor Vale So Tecnicly Es para Chinción That we have To blame For this goddamn attack Es el que Tiene la culpa De este ataque La Danza del Agua Si, la Danza del Agua Puede ser Puede ser Que lo mismo Que las aguas Que fluyen Mantienen puras Más o menos Se limpian Las aguas Estancadas Se pudren There's a lot Of evidence That she's not Really A willing Vessel But Through sheer will And sense of self She resists The rot And Only when she is Truly pressed In battle Will she Abandon This will And bloom Into the goddess Within Millennia's first bloom Was during her fight Against Redan And releasing her scarlet rot Was a last ditch effort That would forever Taint the land of Caelid And cripple Redan Importante esto Que no lo hemos contado Con Redan Porque ahora viene el momento Malenia Va unida A la leyenda De Los tres Floreceres Cuando Malenia Floreciese tres veces Esto que vais a ver La flor de Aeonia Se convertiría En la diosa De la putrefacción El primer florecer Lo tuvo en la batalla Contra Redan Ya sabéis La batalla que tuvieron Entre los hijos Entre ellos Y esto Esto lo hizo Porque realmente Malenia se vio Que perdía la batalla Aquí Radan iba a ganar Esta batalla Le va a ganar Radan Totalmente Y Malenia Viéndose obligada Tuvo que hacer este ataque Pero lo que hizo Con este ataque fue Caelid antes sería Una zona muy bonita Realmente Pero Gracias a Malenia Ala Todo podrido Y Radan Se vio maldito Por esto No maldito Sino que se vio afectado Su cuerpo se vio afectado Por la delpodredumbre Y acabó siendo Lo que es ahora mismo Una bestia Que devora cadáveres Vale Ahora vamos a hablar De Miquela Entonces A partir de ahí Radan se convirtió En eso En una bestia Y de ahí Que Jeren Que fue un antiguo Compañero de armas De Radan En batalla Organice el festival De Radan ¿Qué está organizando? Un festival A ver si por fin Sale un campeón Un guerrero Un caballero Que pueda dar muerte A Radan Una muerte honorable Que ponga fin Al sufrimiento De Radan Porque hasta ahora No veo nadie Que no se puede Combatir contra Radan Nadie puede matarlo Y Jeren quiere Él lo que quiere realmente Es que muera Radan No para acabar con él En plan de que Sino para Por fin Aliviar el sufrimiento Al que está sometido Su amigo Su antiguo compañero Por eso el festival de Radan No es nada bonito No es nada ¡Wow! Épico No, no, no Jeren lo ha convertido Algo así Para que sea suculento Para que sea jugoso ¿No? Algo tipo comercial De venid, venid, venid Que hay un festival A ver quién se puede coronar Pero lo que él realmente quiere Lo que Jeren realmente quiere Es que aparezca por fin Alguien Que pueda poner fin Al sufrimiento De su amigo Radan Quiere que lo mate Para que se acabe Ese sufrimiento Por eso cuando matamos a Radan Su influencia Con las estrellas Acaba Y caen los meteoritos Y se abre la entrada A Nocrum La espada de Miquela Ahora se viene Chicos Se viene Se viene El imperio más temible Un DLC para él Por favor Por favor Bien, esto lo dice lo dice Se regalaban cosas entre ellos En cuanto a tema de encantamientos ¿Vale? El fundamentalismo Perdón Joder con la palabrita Lo que esto implicaba Era tanto el conocimiento De encantamientos Como el conocimiento De hechicería Ya sabéis que son diferentes Uno se basa en la fe Otro en la inteligencia Miquela lo abordaba Conjuntamente Aprendía Las dos artes Radagón lo hacía De una forma Pensando en que su hijo Como era tan bueno O sea, Miquela realmente Era muy, muy, muy Poderoso Muy, muy inteligente Pensaba Bueno Va a seguir con el culto A la orden dorada Todo perfecto Pero Miquela lo que realmente quería Era El conocimiento máximo Para intentar curar a su hermana Miquela realmente Era esa clase de personaje Empirio Que quería ayudar A todos los demás Ayudar incluso Llega un momento En el que quiso ayudar a Godwin Esto no lo hemos contado al principio Lo conté en su lore También que tengo un vídeo Pero realmente Cuando Godwin acabó Muerto En la noche de los Cuchillas Negras Murió lo que viene a ser su alma Pero su cuerpo quedó en ese estado ¿No? Con la muerte inscrita dentro de él Que por eso se fue Se metió Forty Sacks Para intentar acabar con esa muerte inscrita Pero no pudo hacer nada contra ella Fue también Miquela Quien Quien puso A disposición de Godwin Una espada Para intentar acabar con él Para intentar darle Descanso a su cuerpo Pero tampoco sirvió de nada No pudo O sea por eso Godwin Se mantiene en ese estado Todavía de semi-muerte De que está muerto en alma Pero su cuerpo sigue estando vivo ¿Vale? Digamos que aquí Radagon y Miquela Se intercambiaban Encantamientos En plan Padre-hijo Con colegueo Miquela estaba intentando siempre Aprender más Para intentar De alguna forma Hacer que Malenia Sufriese menos Y acabar con su Con su mal Con su podredumbre ¿Veis? Positivas Lo que se ha comentado Al final lo abandona Porque no puede hacer nada Y es Ahí es donde empieza El uso del oro puro Creo que se llama En el En el En el juego Para nosotros Los españoles Es el oro puro Una versión purificada La orden dorada Dorada Utiliza el oro El dorado Es su Digamos la fuente De su poder Pero Para Miquela Es un oro corrompido Corrompido Al fin y al cabo Ya estáis viendo Los hermanos Se están matando Entre ellos Por el poder Miquela no Miquela es un ser puro Un ser de luz Y utiliza el oro puro Intenta utilizar el oro puro Para intentar purificar A Malenia De ahí que su armadura Este hecha de ese oro Habéis visto la aguja Que utilizamos con Millicent Para curarla El oro puro Composición de metales Oro puro Ahí lo tenéis Está bien la traducción hecha Lo que hace ese oro puro Dentro de este mundo Es como que evita Impide Que las deidades externas Causen cualquier tipo De intromisión En la persona Que lo está utilizando No pueda corromperlos O influenciarlos De ninguna forma No tiene influencia Yo utilizo una armadura Completa de oro puro Y ninguna deidad exterior Puede hacerme nada No puede decirme nada Estoy totalmente fuera De su De su influencia No puede decirme nada Específicamente Esta armadura Fue creada Para su hermana Para derrotar El dios roto Y forzó Todos los efectos De la enfermedad incurable De la enfermedad rota Nos vemos El bonde Entre los hermanos Cuando visitamos El árbol de Mikla Que bonito esto Que bonito esto Por favor Aquí veis a Malena y a Miquela Ambos hermanos Se están protegiendo mutuamente Miquela estaba intentando Por todos los medios Incluso abandonando Lo que viene a ser La orden dorada Y los cuidados de su padre Ese intercambio de regalos Que hacía Porque veía que no había cura Para su hermana Con ese fundamentalismo Joder con la palabra El caso El caso Ella quiso El quiso abandonar eso Porque no creía Que con eso Consiguiese una cura Y empezó a utilizar El oro puro Y Miquela Y Malena La espada de Miquela Dado que su hermano Estaba corrompido Estaba maldito Con el tema De la juventud eterna No podía defenderse Por el mismo Tenía mucho poder Mucho conocimiento Pero no tenía defensa Contra enemigos Que le viniesen de frente Contra ejércitos Por ejemplo Entonces ella Optó por ser ese muro Contra los enemigos Que pudiese tener Miquela Al fin y al cabo Ambos se ayudaban Y esta imagen Es la bioimagen El árbol hierático No se si va a hablar Batiría Pero hablo yo ya Y así os pongo Un poco en situación El árbol hierático Fue un árbol Que hizo Miquela Viva imagen Y semejanza Del árbol áureo ¿Vale? Donde él Iba a formar Una especie de Hogar Vamos a llamarlo así Un hogar ¿Os acordáis del mundo Pintado de Ariamis? Pues más o menos Un hogar Para todos aquellos Desamparados Para todos aquellos Que no tuviesen cabida En el mundo exterior Que fuesen rechazados Por cualquier motivo En resumen Miquela Y también era una zona Como de sanación Ahora lo veréis Supongo que esto Se lo va a explicar Era una zona En la que Aquellos que estaban Pasándolo mal fuera Se sentiesen bien dentro Miquela es la bondad Personificada Es la ayuda Personificada Por eso que se merece un DLC Por eso que se merece un DLC Un hogar Ahí está Ahí lo tenéis Ahí está Lo que os he comentado Lo que os he comentado Lo que os he comentado Una viva imagen Del árbol áureo Solo que pasa Que este árbol El árbol hierático Acepta a todo el mundo No rechaza a nadie Por creencias Por vinculaciones Aquí acepta Si tienes un problema Vente para acá Es la casa de todos Por si entiendo Lo que os quería comentar antes Miquela Él mismo Se introdujo dentro De este árbol Como si fuese El núcleo del árbol Porque desde aquí Él podía esparcir Su poder Para todos aquellos Que venían Intentar a ayudarlos Prácticamente Era como la Sí, era el núcleo No la raíz El núcleo del árbol Pero Fue Sustraído de aquí ¿Cuándo? Ahora lo veréis Claro, no se pudo Porque Ahí está No, esa es la historia Para hoy A ver Este árbol Se supone que iba a crecer ¿No? Lo que pasa es que Al final Arrancan a Miquela De ese núcleo del árbol Entonces el árbol Que nosotros visitamos El árbol hierático Está prácticamente seco ya Está en decadencia ¿Qué pasó? Cuando Malenia lucha Contra Radan Malenia queda totalmente herida Es recogida Por el caballero Creo que se llama Eigley Creo que se llama el caballero No me hagáis mucho caso No sé cómo se llama el caballero Es recogida y llevada A las raíces del árbol hierático Para que se cure Para que descanse ¿Vale? En ese intervalo de tiempo Que Malenia no puede estar Defendiendo a Miquela Llega a Mog Y secuestra a Miquela Porque sabe del poder que tiene ¿Vale? Miquela en ese punto Se habla Se dice Que está en ese capullo Que lo vemos nosotros Donde el combate Contra Contra Mog Porque está evolucionando Como ese Gusano que evoluciona Mariposa Básicamente Lo que está haciendo Es evolucionando Y cuando llegase el momento En el que por tiempo Evolucionase Miquela se iba a convertir En una deidad Poderosísima Yo diría que la deidad Más poderosa Pero Mog Lo arranca En la mitad De ese proceso De De transformación ¿Vale? De evolución Y se lo lleva A Nocrom Y ahí es donde Elbe Que está Que Miquela no reacciona Está como muerto Normal Está evolucionando Está en ese periodo De hibernación ¿Vale? Y empieza a usar la sangre Para intentar hacer Para alimentar Ese capullo Que tiene Miquela Y que vaya evolucionando Entre lo que cabe Aunque Miquela Parece ser que no le hace Ni puñetero caso a Mog Porque sabe que sus intenciones No son para nada buenas Y él pasa de ahí El problema es que Malenia La pobre está En la ruina Cuando nosotros llegamos A combatir contra Malenia Está exhausta La Malenia que nosotros Combatimos Está destrozada Está a mínimo de poder De hecho está descansando Un poco ahí Ni siquiera ha visto Lo que ha pasado Anteriormente O sea que imaginaos A Malenia A pleno poder Solo digo eso Yo digo esto Esto tiene un DLC Vamos Malena Pantano de Aonia Nunca mejor dicho Esto no lo sabía yo Al final vamos a acabar Un video con algo Que yo no sé La anciller que se entiende La anciller que se entiende Tengo otra teoría Tengo otra teoría Aunque la razón Aunque la razón Me gusta la teoría Tengo otra teoría Tengo otra teoría Pero hablando de Que lo aclaré Que lo aclaré Es un personaje especulativo 100% Tendréis vosotros Una teoría Que seguramente Pueda ser válida Y otra persona Tendrá otra totalmente diferente Yo antes de pensar Que es Hija De Radagon y Marika Quiero pensar Que es La imagen Igual que Moog Tiene su imagen Y Morgoth Tiene a Margit Que es su viva imagen Que la utiliza Para ciertos factores Melina es la imagen De Marika Aquella imagen Que utilizar Para atraer Al sin luz Y quemar el árbol Porque recordamos Que Marika Está en contra Se vuelve en contra Totalmente De la gran voluntad El árbol aureo Y la orden dorada Y eso también Lo quiere Rani Y los ojos ¿Vale? Que Rani No es Melina Eso está claro Pero que los dos Pueden tener La misma La misma Visión Del futuro Ahí lo tenéis ¿Vale? Yo sigo pensando En la teoría De que Melina Es la imagen De Marika Que tiene que proyectar Fuera Para atraer Al sin luz Y hacer lo que hace Como parte de su plan Al fin y al cabo Como parte de ese plan Quemar el árbol Poder llegar al trono Y que sea Si fuese posible La El final de Rani De liberar Completamente De la influencia De la gran voluntad De la orden dorada A las tierras intermedias Es mi opinión Porque aquí acaba ya El vídeo acaba ya aquí Así que lo vamos a dejar aquí ¿Qué opináis vosotros De Melina? También se habla Como en los archivos Del juego Como de que Melina Es Melina hija de Marika Puede ser Puede ser Que fuese la otra hija Esta teoría De las tres mariposas Está curiosa Pero es que queda Todo siempre en el aire Como la teoría De que es la imagen De Marika Es que queda en el aire Este personaje Que va a quedar en el aire Siempre Como en su día Fue Soler Que luego se aclaró Todo Pues esto pasa igual Puede que con un DLC Se aclare Pero hoy en día Es la gran duda ¿Qué opináis vosotros? Con esto llegaremos Al final del vídeo Me ha gustado mucho Hemos completado bastante Hemos completado bastante Quedaría alguna que otra Cosilla decir Yo que sé De De Malenia Por ejemplo Cuando se encontró Por ejemplo En el En el castillo sombrío Que De ahí tumó Como los del castillo sombrío Nacían con sus hijos Siempre enfermos Por la zona de pudredumbre Que tiene alrededor También La zona de veneno Ellos trataban muy bien El tema del oro Y puede que Miquela Le diese el oro Para que ellos Forjasen la armadura Que tiene Malenia Que se va colocando ¿Vale? Que Miquela Por ejemplo Si que encontró En realidad Una cura Para la putrefacción La aguja de oro Nos lo dice Porque funciona muy bien Con Millicent Que Millicent Y sus hermanas Son las hijas De la pudredumbre No de Malenia Importante Aunque digamos Que indirectamente Son de Malenia Pero Millicent Y sus hermanas Nacieron de la pudredumbre Que causó Malenia Pero no de Malenia Directamente Aunque se las trate así Y que Millicent No aceptó El destino De convertirse En una valquiria Básicamente En una personajilla Que aceptase La putrefacción Viviese con ella Se hiciese poderosa No Ella Quiso acabar Con sus hermanas Y luego Que el ciclo natural Acabase con ella Morir Básicamente Y acabar ahí Su ciclo Se acabó Ni me convierto en nada Ni trasciendo Ni nada Ni sigo los pasos De mi madre Malenia No Muero aquí Mis hermanas muertas también Y todos muertos Se acabó Que esa es su misión Básicamente No sé si quedaría algo más Por decir Pero creo que hemos completado Bastante bien El lore de los personajes Que aquí ha tratado Batividia Me ha encantado su edición Como siempre Y espero que a vosotros también Y nos vemos en próximos vídeos Simplemente que me digáis Que os ha parecido este vídeo Esta forma de contar el lore Tomando una cosa Y juntándolo con la otra Y que pongáis también Como digo Vuestras teorías encima de la mesa Si hay algo con lo que no estáis de acuerdo Algo que queráis completar Pues bienvenido será Así que espero lo dicho Que os haya gustado mucho Nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima chicos Adiós ¡Gracias!